...activamente en la campaña de Humberto Andrade, campaña sin contendiente al frente. En su lugar, a cargo de la presidencia municipal, quedó José Miguel Fuentes Serrato, secretario del Ayuntamiento. Arriega Rojas estará en esta planilla y participará recorriendo el Estado. El punto de acuerdo se puso a consideración de los regidores armantinos y los síndicos, debido al que no se puso a consideración, al ser un permiso por 15 días, lo que la ley orgánica le permite al presidente ausentarse sin autorización del cabildo. Esto fue lo que pasó ayer, ahí en Salamanca, palabras del alcalde, del encargado del despacho. La unidad y los escoltas y el personal escrito se quedan en la presidencia municipal, entendiendo que yo únicamente de su servidor como secretario del Ayuntamiento, porque he quedado como encargado del despacho, nada. Y bueno, opinó el regidor privista Edgar Briviesca, de quien dijo no saber por qué se ve el alcalde. Lo único que sabemos es que él mandó un oficio solicitando esa licencia por motivos personales. Yo desconozco si son de cuestiones políticas o de salud, la verdad no lo conozco. Por otro lado, tenemos entendido que la petición la hizo desde el día 24 y hoy se le dio lectura al oficio.